Hola mis amores, decidí así a último momento, déjame grabar un vlog, ya que no tengo absolutamente ningún video grabado para mañana y no las quería dejar sin video para el día de hoy, porque ustedes van a estar viendo este vlog el día de hoy, martes y dije déjame grabarles un vlog, estoy maquillada y todo, porque estaba en una cita, fui por fin una cita con las que me siguen por Snapchat, saben el proceso de que, todo lo que he pasado para poder hacer una cita para un dermatólogo para mi piel tenía que hacer una cita a un doctor primario, así que por fin tuve mi cita, yeah, con el doctor primario y... Má, ¿qué pasó papá? Cake, vamos a comer cake, mi hijo quiere cake y entonces pues aquí estoy, que llegué a mi casa recogiendo un poco entonces pues fíjate el vlog, ya me hice mi cita con el dermatólogo, tengo que esperar un mes mientras la doctora me recetó una crema, que la tengo que ir a recoger ahorita que me la voy a deparar por las noches, a ver qué tal, si me ayuda con este... con todo esto Anyway, ahí está mi... mi niño Sorry que se vaya a ver oscuro y clarito, es que mi casa es oscura y no quiero tener como que... todas las luces prendidas y es de día y es de día, necesito cambiar como que las luces a mi casa, ponerlas este... en vez de luces amarillas, las luces blancas bueno, pero cuando tenga mi propia casita yo vivo en un apartamentito, así que cuando... ¿verdad? en el nombre de Jesús, este año si Dios quiere lo permite, que yo sé que lo va a permitir vamos a tener nuestra casita y le dije a mi esposo, quiero todas las luces... todas las luces blancas ya, para que cuando haga blu se vean bien y aquí nosotros vamos a comer cake ya mismo tengo que recoger a mis niños como a eso de las... ya salen a las 3.15 así que ya, eso como de las 3.10 por ahí voy saliendo a recogerlos creo que hoy vamos para el mall mi niña quiere unos tenis ella está peleándole el país que donde están sus tenis que ella quiere unos tenis así que vamos a ir al mall a ver qué tenis se le compra, qué ella quiere a ella le gusta tenis, que tengan brillo, que... sean bien curly este bizcocho está bien rico JECO comida, papá toma cake cake sí, cake mira dice hola hola bueno voy a terminar de comerme este rico cantito de bizcocho y les hablo ahorita seguimos a ver qué hacemos el día de hoy qué les puedo enseñar qué oscuridad qué oscuridad así que la cheque ahorita les voy a enseñar un poquito de mi estación prendí las luces porque estaba bien oscuro esto es un pasillito esa es la luz grande que mi esposo compró la softbox que es tan tan enorme yo no sé dónde ponerla no tenemos espacio y ahí hay una la otra está en mi cuarto para allá pero ahí hay una y esta si ven me tapa la mitad de todo pero anyway esta es mi estacioncita tengo esos cuadros tengo un cuadro que me regalaron pero no tengo el espacio donde ponerlo así que tengo que buscar un espacito y todo eso donde ponerlo y ya está más o menos limpio porque déjenme decirles que esto casi siempre está asqueroso aquí tengo toda la brocha para lavar todo esto hay que lavarla las esponjas que hay que lavarla esto hay que lavarlo se me cayó una una brochita aquí aquí tengo revolu de collares eso es lo que tengo por ahí mira esta es la bolsita todas estas fueron los productos que yo estuve comprando en la tienda ELF si vieron el vlog anterior que yo estaba por Nueva York que fui a la tienda ELF esa es la bolsa tengo que hacerle un video que va a ser utilizando solamente productos de esa marca aquí están mis otras brochitas y eso son y aquí estoy yo yes mis bolsitas Ipsy que siempre las tengo por aquí y mi agenda esta es mi agenda la que me siguen por Snapchat ya la habrán visto yo la compré en Marchart y creo que todavía tienen el precio mira así 9.99 y lo más que me encanta de esta agenda es como la Happy Planner es un más o menos así pero la Happy Planner tiene como mucho más espacio pero esta te viene ya con tienes páginas con stickers que es lo más que me gusta siempre tiene este lo que son palabras de inspiración siempre tienen versos así bonitos de inspiración en cada mes yo no soy de ponerle como tanto stickers pero pues cuando le puedo poner stickers les pongo cuando no pues pero ahí está y me encanta me encanta es súper bella y quiero tener más tiempo para poder sentarme y ser más organizada pero es que ni tiempo para poder sentarme y estar en una agenda llenando todo pero oye ese es mi estacioncito mira esta es la cortina esta es una cortina que es lo que han visto últimamente en los videos anteriores una cortina así que aquí es donde grabo y se quitó ¿por qué te quitaste ese moño? no, no, no sí y eso juguete yo no recogí ¿ah? mamá mire ¿por qué te quitaste el moño papá? ya mismo nos vamos a buscar la meme a Cristian mamá sí creo que les molesta este zapatito estos fueron los zapatitos de mi primer niño él es grande esto ya están todos manchados por estas cositas de olor yo no sé él llena el cajo de eso para nada para mí eso no me duele nada más que como los primeros días y después más nada tu pequeño sneaker bebé chico ¿está mi primer Jordan? sí tu primer Jordan ¿viste? y vamos a casita ya ¿qué estás haciendo? dime ¿qué estás haciendo? estoy pintando mis dedos verde ¿qué? going a put a sticker on my nail and then paint it with one of these colors because it says nail art Y así es como lo haces Oh, so let me see Let me see como quedo Enfócate Oh, y ahí está la Estrellita ¿Tienes algo que decir a la muchacha? Bye guys I hope you liked it my video Put a thumbs up If you like it Are you going to put it on a video? Well, this is my food Este es mi comida Ensaladita Y como había sobrado Ayer le hice pastelón de papá Sobroso Este, me piqué cantititos con ensalada Mi Pesci Y aquí estoy tratando de ponerme al día Con los videos Estoy viendo a Melissa Y ahí están mis niños Mira ¿Quieres correr? Me coge el de estas Mira, estas son combinadas Estas pizzas son bien buenas A mis hijos les encantan las de cheese Oh, mira, así aquí No, ya las encontré 12 12, 12, 12 value bank for $5 No, that one vale $10 Ay, llegué a la casita hace ratito de Walmart No me pude grabar más nada Porque estar en Walmart Con tres niños Yo sola Mis niños grandes estaban cogeteando Y pues Como que no podía estar grabando Tienes que estar pendiente más a ellos Y nivel, pues fui a Walmart a buscar Chequear la crema esa Que merece todo Sobre todo la doctora Esa que les había comentado Resulta que el Medicare Que tenemos No me la cubre Y me comí todas las uñas I know Sorry No me la cubre Y eran $244 pesos Que costaba una crema Le dije a la mocha Ok, thank you so much Yo no sé millonaria Para pagar $200 y pico de pesos Para una cremita Sin saber si me va a funcionar Si yo estoy Si me dicen Que es el 100% segura De que me va a funcionar I pay Yo lo pago Pero De que algo Si es que puede ser Que me funcione O puede ser que no Pues no Para mí pienso Que no vale la pena Voy mejor a esperar A la cita de mi dermatólogo Y depende pues Lo que diga el dermatólogo Y Ahí sí me arriesgaría A tener que pagar Lo que tenga que pagar Pero Por esa doctora Sin saber Ella bien I don't know No voy a pagar $200 y pico Por una No yo Siento una pestaña Que me está maletando Déjame irme para el cuarto Para que me vea mejor Porque Siento que me veo bien oscuro Aquí en mi cuarto Oh my God Y tengo que desmaquillarme Ya Quitarme Uh Me veo muchísimo mejor acá Yo no sé Por qué yo me fui a hablar Ah Disculpen No sé por qué yo me fui a hablar Al Al cuarto Yo quería hacer este vlog Un poquito más interesante Porque yo iba a ir para el mall Quería ir a la tienda MAC Quería ir a Ulta Yo sé que dije que no voy a comprar más maquillaje Pero tengo dos cositas Dos 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 cositas Dos cositas nada más Así que Y mi hija que quería Este Comprarse los tenis Pero bueno No pudimos Mi esposo estuvo en el hospital Salió del trabajo Y se fue al hospital Con la mamá que Ajá La mamá estaba en el hospital Así que se fue para allá Y no llegó Hasta casi ahorita Y no pudimos Pero si tenemos la oportunidad La oportunidad mañana De ir al mall Vamos Pero entonces no creo que le vloggué Eso Ya Espero que no les haya aburrido Este vlog así diario De prácticamente Lo que yo hago Más o menos En el diario Aquí en mi casa Quieres hablarle en mi canal No quieres salir ¿Qué quieres que diga? Bueno voy a despedirle del vlog ya Bye Si no están suscritos todavía Suscríbanse Dejen su comentario En la parte de abajo Compartan este video Por todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Y si su esposo Este Le gustan los sneakers Pasen por mi canal JJKicks367 Ya Yo no dije que promocionaras Tu canal Pero mira Que atrevimiento Erdel Bueno mis amores Hasta aquí Las voy a dejar Y les voy a despedir Me voy a despedir Ya mi esposo dijo Lo que tenía que hacer Así que Nos vemos en el próximo video Dios me las bendiga Chao Hasta que se me olvidara Me voy a meter a Snapchat A mandar un saludito Ya me había quitado el maquillaje Y me recordé Y eso no se va a poder olvidar Hola Jenny Te mando un beso Amo tus videos Besito Que linda Besito Estefany Tore Y muchos saluditos Para ti Gracias por ver Que linda Nuevamente Muchísimas gracias Estefany Por tu bello mensaje Para la gente Que no me sigue Por Snapchat Se lo voy a estar dejando Por Snapchat Por aquí Para que vayas Y me sigues Si no me sigues Y si no me quieres seguir También es ok No importa Bueno mis amores Las quiero Besito Besito Subtitulado por Jnkoil